Hola, bienvenidos una vez más al canal de A Cocinar, se ha dicho, y más, por fin se nos hizo regresar otra vez ya que la mera verdad nos ha castigado mucho la nieve, el hielo, el frío, la lluvia, ahora sí que nos ha llovido sobre mojado, nos pasó lo de los osos, fuimos a invernar primero y ya que se compuso el tiempo, nos regresamos, ahorita que se está bueno el tiempo. Miren, ahora vamos a hacer un video de una comida que se hace mucho como por la Huasteca Potosina, creo que por Veracruz, una parte de Hidalgo, en muchos lugares, creo que Sacahuila, Nahuatl, creo que se significa tamal grande. Miren, para eso vamos a necesitar, vamos a hacer lo de esta, un paquetito de esta harina que se usa para los tamales, es de maíz, es la más martajadita que hay, vamos a usar este, casi, casi un litro de manteca, un poquito más de medio litro, un pollito mediano, vamos a usar como lo de un kilo de carne de puerco, porque la vamos a hacer de los dos, vamos a usar este, miren estos son los chiles, guajillos son como lo de 20 chiles guajillos, pasillas son como 6 o 7, no, chile anchos, pasillas son como unas 15, creo por ahí así, vamos a necesitar eso, una cebolla, ¿Qué tal? Vamos a usar unas, unas hojitas de laurel, unas 5 o 6 ajos de aquí, unas 6 pimientas, unos 5 o 4 clavitos de olor, porque esto es muy fuerte, vamos a usar al gusto, le puse dos dos de estos aluminios para que no se me vaya a hundir para abajo y bueno pues voy a ir a moler todo esto todos los ingredientes y este ahorita regreso para que batamos la masa bueno pues vamos a vamos a vaciar la la masa de la harina de maíz que es la de tamales es la mas la mas matajadita que encontramos aquí vamos a vamos a echarle poquita sal poquita la sal es al gusto ah es porque el el chile que vamos a usar ya tiene sal vamos a usar este casi un litro de manteca vamos a echarle aquí ahí así para que no se vaya el asiento ahí está ahora si a batirla ya me lave bien bien lavadito este esta esta harina o esta masa tiene que estar bien aguadita es la primera vez que lo voy a hacer ojalá y me salga bien porque si no pues de perdida sabe uno que en que la en que la rego uno ya para la otra pues nos va a salir yo creo que más mejor ahorita le vamos a echar el el chile aquí pero vamos a batirla bien que se revuelva bien con la manteca que es la que le va a dar el el sabor bien bueno aquí no hombre como les decía yo nos ha nos ha este castigado bien o mucho el frío y el el hielo a la nieve por eso no habíamos podido hacer el video cada que queríamos hacer caiba nieve pues no ya ya mejor nos esperamos hasta que saliera el solecito un poquito ahora si que como los osos en un momentito regreso porque hubiera traído el el chile bueno miren ya terminamos de batir la la masa ahora este es el chile que le vamos a echar se lo vamos a echar todo es que necesita que este bien este va a estar bien este aguadita que no se desperdice nada ahí está pero aquí como está caliente aquí si le voy a meter la cuchara porque no quiero quemarme y ahorita si este depende como este despuesito le vamos a echar agua hasta que este bien este bien viene aguadito así es cuando ya este listo ya les mostramos como como quedo miren así quedo la la masa tener que dar aguadita así ya está lista ya tiene todos los ingredientes aquí ahora ahora vamos a acomodar las hojas de de las que vamos a ocupar aquí de plátano vamos a ponerlas así híjole hay aire y nos las vuelan el viento vamos a ponerlas así porque ahorita lo vamos a doblar así está bien ahorita lo vamos a doblar para allá aquí tenemos otra no creo que lo vamos a ponerlas así no creo que lo hicimos los dos si se las echaremos de una vez echarle muchas cosas aquí sin lástima para que quede bueno hay así ahorita lo echamos aquí y en un momentito regresamos vamos a echar la masa vamos a echar despacito el aire no nos deja trabajar bien pero ahí ya se puede despacito 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 a ver ahí ahí se vamos a echarle vamos a echarle el pollo vamos a echar crudo porque aquí se va a cocer todo a un ladito le vamos a echar la carne de puerco por aquí ahí está que se moje bien ahorita vamos a envolverlo con acá con las mismas hojitas esto como que salió ahí pero no importa como quiera esta va a ir aquí ahí así ahí jola el aire ahí está ahí así le voy a poner este aluminio acá arriba ya le estoy poniendo de aluminio aquí para que no se nos vaya a quemar ahora si ya está listo ahorita ya ya no más lo vamos a meter ahí en la la lumbre y a dejarlo ahí unas cuatro horas yo creo por ahí ya va a estar listo bueno pues ya metimos el sacahuila acá adentro ya está listo allí lo vamos a dejar unas cuatro o cinco horas y este vamos a tapar un poquito ahí arriba de esa tapita unos bracitos ahí vamos a poner esto aquí le vamos a poner los bracitos aquí arriba vamos a echar estos bracitos aquí y le vamos a poner unos unos pedacitos de de leña por ahí para que el calor de acá arriba choque con el de abajo y no haya para donde se vaya el calor y se cueza más rápido bueno pues aquí ya está esto ya está el sacahuila lo vamos a sacar a ver que lo vamos a poner por aquí por aquí para que no se nos vaya vamos a limpiar un poquito quitarle la ceniza ahorita lo llevamos ahí en la mesa a ver como nos quedó a ver creo que está como lo ideadito vamos a ponerlo así donde está más parejito ahí está ahí está ahora sí a ver como nos quedó vamos a empezar a híjole huele huele por ser la primera vez que hemos hecho esto a ver la hojita todo tiempo debe de estar quemadita porque es como es hoja de plátano pero está muy delgadita está muy delgadita y esto se tiene que se tiene que quemar se nos han chocado aquí miren quedó como queríamos se quedara porque como por ser la primera vez creo que sí sí salió y este hace rato se me olvidó decirles que el chile que le molimos se tenga que asar primero bien asadito para que tenga más sabor este híjole lo voy a probar pero este es carrito de puerco porque también hay de pollo confiarlo híjole salió bien bueno este es este es casi el mismo sabor de los tamales nada más que este es un tamal gigante es un grandísimo tamal grandote pero el primero nombre es el sacahuit imagínense un un plato de sacahuit y luego un litro de pulque de ese que se da allá en hidalgo con él se queda uno feliz pero donde vamos a agarrar el pulque hay que soñar se vale soñar este pues este es un platillo que se usa mucho por allá en las huastecas de potocinas veracruz parte de hidalgo por ahí por jacala este pues así quedó ojalá y les haya gustado el video por allí búsquenos más hay varios videos ahí en el canal de a cocinar se ha dicho y más tenemos varios videos búsquenos allí ahí los van a encontrar no se les olvide de suscribirse de dar like y estén pendientes a los otros videos que vamos a hacer más ya se está componiendo el tiempo así es que muchísimas gracias los esperamos al próximo video adiós adiós